Hola a todos y bienvenidos de vuelta en Geometry Dash 2.0 Y nos tenemos aquí de vuelta a una cosa que me ha, no sé, LOL O sea, me han hackeado, me ha hackeado un tío, LOL Aquí, me han hackeado Yo no sé qué hacer Necesito vuestra ayuda porque sé quién es Se llama It's Alejandro GD Buscarlo y hacer eso, ya sabéis, a denunciarlo Quiero denunciarlo para que pare ya con esto Porque me ha hackeado el Fiturit Por favor, ayudarme